qué tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo programa segmento de la tarde tenemos material relevante para todos ustedes espero les guste nuestro contenido del día de hoy de esta tarde vamos a la noticia qué tal amigos muy buenas tardes invitarlos a suscribirse a nuestra cuenta de telegram donde posteamos todo el contenido sin censura lo que tiene que ver con sangre porque por esta red social no se puede y la cuenta de instagram que está habilitada para sus denuncias también el día de hoy quiero comenzar con un caso que vi que es que causó bastante de conmoción en nuestra cuenta de telegram el día de ayer en horas de la noche se trata del señor carlos castro bozán fue detenido por funcionarios de la policía del estado no esparta y puesto a la orden del ministerio público por asesinar a su mascota un perro que era su mascota este señor tomó la justicia por sus propias manos y lo asesinó con una madera recordemos que recordemos que en venezuela en la actualidad los fiscales del ministerio público incluyendo a taré william saha son muy rigurosos con este tipo de temas y muchas personas dicen si quieren más a un perro que a una persona que hace más por los animales señores estos son son seres vivos y unos y unos y unos animales nobles para que usted tome la justicia de esta manera le causa algún daño en muchos casos los envenenan en otros casos les echan a boca caliente esos son tratos deligrantes que no pueden ser tolerados bajo ningún bajo ninguna circunstancia entonces limítese a este tipo de actividades porque le va le cae le cabe cárcel y condenas ejemplares así que mucho cuidado con esto los animales y con el pétalo de una rosa y si usted ve que el animal es muy agresivo ponga la denuncia y que sean los funcionarios que es que se abocan a esta situación no está permitido asesinar animales en ninguna parte del territorio venezolano voy a continuar con una denuncia que me hicieron llegar el día de ayer en horas de la mañana donde me informaron que en en margarita específicamente en la vía de la avenida juan bautista hacia la península de macanao funcionarios de la guardia nacional tenían un punto de control y estaban extorsionando a todo el mundo en ese en ese puesto ahí recordemos que por órdenes de nicolás maduro está prohibida las alcabalas sin un sin autorización de jefes me imagino que ahí están autorizados porque si están matraqueando de ahí tienen que llevarle a los jefes entonces si usted tiene alguna denuncia que realizar nuestras redes sociales están habilitadas a toda hora del día para que usted tome su vídeo tome su foto haga su denuncia y no se quede callado que eso es lo que nos tiene perjudicado a todos los venezolanos estos funcionarios de la guardia tienen que ser reprendidos ya que varias personas denunciaron ese punto de control que estarían quitándole dinero a las personas que por allí transitaban una cosa espantosa en la isla de margarita continuando con este mismo tema el pasado 7 de agosto un ciudadano grabó un vídeo en san cristóbal en puente real donde dos funcionarios de la policía de ese estado intentaron quitarle dinero ya que éste transitaba con pasajeros me imagino que desde la frontera hasta san antonio y estos funcionarios lo detuvieron el señor grabó su vídeo posteriormente el día 9 pudimos saber que estos dos funcionarios quedaron detenidos luego de las investigaciones por abuso de autoridad y matraqueros no eso no tiene otro nombre la matraca señores no puede seguir pasando esta situación haga su denuncia no se quede callado el único perjudicado aquí es el ciudadano común porque estos señores sinvergüenza que deberían estar protegiendo a la ciudadanía se dedican a este tema si los salarios son precarios son muy poco pero entonces que se dediquen a otra cosa es preferible que renuncie a su trabajo y se dedique a hacer otra cosa a que esté extorsionando a personas que también buscan el pan de cada día estos señores quedaron identificados como gerson viva de la dirección de tránsito de la policía nacional bolivariana y jesús barriento oficial adscrito a la dirección de control y reuniones públicas de la policía del táchira una cosa bastante espantosa vamos al vídeo del pasado 7 de agosto que fue el detente para que todos señores quedaran detenidos veamos pasajeros a trabajar viejo lo que está aquí porque la isla está recta más o menos ha quedado en la casa y Voy a continuar con un caso que no quiero dejar pasar El pasado domingo en horas de la noche Sucedió un accidente en Fumbal, Valencia Donde perdieron la vida una madre y su hija Quedaron identificadas como Ángela Jaime de 42 años de edad Y Rosa Angélica Jaime de 23 años de edad Todo en un primer momento apuntaba de que se trataba de un accidente de tránsito Posteriormente varios ciudadanos se comunicaron con nuestro canal Y nos informaban a través de audios Que esta señora aparentemente en estado de ebriedad Estaba vociferando que le iban a pagar una suma de 1600 dólares Y aparentemente las asesinaron para robarles ese dinero En la nota de voz dice que le pegaron con un palo, piedra Y una cuestión, una vez por la cabeza En la cuenta de Telegram están posteadas las imágenes sin censura Con referencia a este caso Voy a continuar con un tema que no lo voy a dejar pasar tampoco Porque todo el mundo tiene que ver lo que este señor alcalde del municipio Casacoima En del Tamacuro le hizo a los ciudadanos que votaron en un momento por él Todos vimos que el pasado domingo en las elecciones internas del PSU Eso fue un desastre por todas partes En Aragua, en Barines, en el Zulia En todas partes hubo golpes entre los mismos afectos al chavismo En Falcón también hubo golpes Pero es aún más deprimente cuando una persona electa por los ciudadanos Por el voto popular Hace este gesto que hizo este señor Este señor fue abuchado en el colegio donde se presentó en Delta Maturo Y le hizo un gesto con el dedo a los ciudadanos que en un momento votaron por él Vamos a ver este video porque no lo voy a dejar pasar Y no es que sea política Sino que es una falta de respeto de esta persona Así que en las próximas elecciones vaya y regálele su voto a este sinvergüenza Veamos el video Recuerden suscribirse a nuestra cuenta de Telegram Es la base fundamental de todas nuestras informaciones Subimos contenido relevante en materia de suceso sin censura La cuenta de Instagram está habilitada para todas sus denuncias Recibimos cualquier denuncia Las denuncias más tontas que ustedes se imaginen Háganoslas llegar Que le damos continuidad Y le abrimos un espacio en nuestras redes sociales Mi nombre es Edixo Manuel Y nuevamente agradecerles a todos por brindarme la oportunidad De estar con ustedes en este espacio Cuídense mucho